Bien, esto se llama El Cacharrito y dice así. De mi Cadillac al mecánico hace días, hace tanto tiempo que en verdad lo merecía y como necesito tanto el carro lo llevé a reparar. Quiero reparar mi Cadillac. En estas circunstancias el patrón me sugirió presentarme aquel cacharro que en el fondo apareció. Y cuando el Cadillac me prestaban yo usaba aquel perol. Pipi, este cacharrito era un perol. Shibiribiripiripiri. La red era balada y el arranque era de mano. El freno frenaba un poco retrasado. Tendraba como un loco atacado de San Vito, sí señor. Pipi, quiero ver en el este perol. Shibiribiripiripiri. Monté mi cacharrito a una gran velocidad, a diez millas por hora recorrí por la ciudad. En cuanto yo paré una morena amelada se sentó. Pipi, la chica se prendió de mi perol. Shibiribiripiripiripirip. Muchas otras amigas que encontré por el camino. Estaban encantadas de montar mi carrito. Conforme pasa el tiempo yo me voy encariñando más y más. Pipi, quiero preparar mi Cadillac. Shibiribiripiripiripirip. Pero mi Cadillac ya estaba listo en el taller. Lavado, preparado y pintado de verdad. Pero mi corazón a la hora de cambiar. Me palpito. Pipipip. Mi corazón quedó en el perol. Shibiribiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripirip. Y bueno, hay tantas canciones que tengo que cantar con mi mami, así que chao. Nos vamos. Adiós. Ña. Pipipip. Pipipip.